Estoy, como lo había presentado ya, con Modi Efraim, que es el embajador de Israel en el Perú. Y bueno, la pregunta que se ven hacer muchos televidentes a esta hora es, ¿cuántos peruanos viven en esta zona de conflicto? Bueno, en Israel viven más de 3.000 peruanos. Lo que sí puedo decir, lo que vimos ahora es solo una parte de todo lo que está pasando en Israel en estos días. Y es una saga que cada vez tiene un capítulo nuevo y aún más violento. Ahora Israel ocupa territorio palestino. Se dice que el inicio de esta nueva batalla, porque la guerra sabemos que continúa, es porque tres estudiantes judíos, presuntamente secuestrados, fueron asesinados y que en venganza un palestino fue quemado vivo. Y que eso generó, suscitó nuevamente la guerra. Así es, pero permítame, voy a aclarar un poco más la perspectiva del conflicto. Ya bueno, que estamos acá en el Perú y sabemos cómo es la lucha contra el terrorismo. Hay que contar que mucho antes, desde 2005, Israel retiró de toda la franja de Gaza. No hay ocupación en la franja de Gaza. No tenemos ningún reclamo territorial ahí. Pero desde ahí empezó el gobernar en el lugar. El terrorismo se convirtió a un centro de terroristas del Hamas, del yihad islámico y ahora hay muchas más organizaciones terroristas. Desde 2005, en los últimos ocho o nueve años, ya desde 2007 que están gobernando Hamas, están atacando a nuestros centros urbanos solamente para matar civiles en cualquier ciudad de Israel. Lamentablemente, tenemos que actuar a esta situación para proteger a nuestros ciudadanos. Hoy día, por ejemplo, estamos hablando de una organización que tiene misiles con alcance de más de 100 kilómetros. Imagínate, 40% de la población israelí está bajo la amenaza de los misiles del terrorista. Es como, digamos, 12 millones de peruanos bajo esta amenaza. Israel, como cualquier otro país democrático, debe actuar, debe proteger a sus ciudadanos. Es decir, el último conflicto empezó cuando tres jóvenes israelíes salieron de su escuela para el fin de semana en la casa y los secuestraron ahí por los terroristas de Hamas, asesinaron a los tres y paralelamente empezaron a lanzar cohetes a Ashkelon, a Tel Aviv, a Jadera, hasta nuestra capital, Jerusalén. ¿Y esa no asesinaron, quemaron vivo a un palestino? Bueno, condenamos esto, es lo que pasó, pero no solamente condenamos, porque Israel actuó rápidamente, agarró a los asesinos y están ahora presos y bajo la justicia. Ojalá que sea igual también en el otro lado. Esa revancha, esa venganza hace que la temperatura se eleve y empiece la guerra y empiecen a lanzar misiles y se ocupe territorio palestino y mueran personas inocentes a cada minuto. Hace cinco horas, revisaba algunos periódicos del Medio Oriente y daban información, decían exactamente que habían 71 muertos y 520 personas heridas. Ahora, a esta hora, estamos hablando de 90 víctimas. Bueno, primero, Juliana, no toda la información es correcta. Segundo, voy a explicar que Israel en estos ataques quirúrgicos está tratando de dañar solamente los centros de lanzamiento de cohetes de lo terrorismo. Lamentablemente, en la parte nuestra, nosotros pensamos que salvar una vida es como salvar el mundo entero. En el otro lado, se usan los civiles como escudos humanos. En colegios de mezquitas, en casas, desde ahí lanzan los cohetes. Y si no luchamos contra el terrorismo, pasa esto lo que pasó en los últimos días. Y ahora tienen misiles con alcance más largo, tienen un arsenal grande de misiles. Y sabemos de todo el mundo, hay que unir los esfuerzos para combatir a los terroristas, a los radicales. Y paralelmente, y es lo que llamamos, desde que la autoridad palestina firmó ese pacto político en el Hamas, pacto político con el terrorismo, que con eso no se puede seguir el diálogo. Porque Hamas, si están leyendo los documentos básicos de Hamas, ahí dicen la destrucción de Israel, ahí dicen que la única solución es por yihad, por la lucha armada contra Israel. Queremos seguir, negociar y llegar a la paz con los palestinos. Es lo que quieren todos los israelíes de la derecha y de la izquierda, pero también queremos vivir en paz y en tranquilidad y en seguridad. Y por eso estamos ahora actuando, protegiendo también a los ciudadanos peruanos que viven ahora en Israel. Ya escuchamos una que está en Ashkelon, está en 15 segundos, debe escapar y llegar a los refugios. Hoy día ya estamos en los meses de verano en Israel, no hay colegios, así que los chicos están con los padres en los refugios y debemos actuar y terminar para básicamente volver a la tranquilidad en la región. ¿Sabes si hay algún peruano, ciudadano peruano que vive en Israel que haya perdido la vida en estos tres días de nuevo conflicto? Gracias a ellos y gracias también al sistema israelí, que es el Iron Dome que desarrollamos para proteger a nuestros ciudadanos. No hay heridos peruanos y pensamos, tratamos de hacer todos los esfuerzos para que no sea también el próximo futuro. Me dice Rubí, la productora, que hay un grupo de escolares peruanos que está allá y que ahora mismo han tenido que esconderse en un búnker. Hay un grupo de 15 jóvenes peruanos que están ahí por programa educativo y estaban en Tel Aviv. Ahora se mudaron un poco más al norte para que puedan seguir con sus programas, pero están protegidos, están en buenas manos y están en contacto con las familias. Yo mismo hablé ayer con las familias acá, así que están en buenas manos y queremos que ellos, como todos los israelíes, van a poder seguir este programa y otros programas y la vida cotidiana con tranquilidad como cualquier otra región del mundo. Pero los familiares han quedado tan tranquilos porque ante una situación tan intensa, tan dramática como la que se está viviendo, yo me imagino que cualquier papá, cualquier mamá, automáticamente llama a su hijo, le dice, te tomas el primer avión y te embarcas rumbo a Lima. En esas condiciones no te quedas en ningún programa. No hay duda que los padres también están preocupados, pero los organizadores del curso están en contacto directo con los padres, con los jóvenes y están en un kibbutz seguro, protegido y espero que pronto ya pueden regresar como todos nosotros a la vida. Y otra vez llamando a este, en esta oportunidad que todos debemos unir los esfuerzos contra el terrorismo, con el terrorismo hay que luchar, no hay otra manera lamentablemente y abrazar a los moderados que si buscan la paz es lo que queremos. Lo que se necesita cuando existen dos trincheras que opinan diferente, sienten diferente y que cada uno tiene su versión de los hechos, es que aparezca un mediador lo suficientemente fuerte como para al menos iniciar un diálogo, iniciar la comunicación y que pare. Esto cese de una vez por todas, no pueden estar muriendo más víctimas, ni en Israel, ni en Palestina. Esto no tiene cuándo acabar, viene de muchísimo tiempo y ahora se ha reactivado por esta situación de los asesinados y la venganza, etcétera. Pero, caramba, o sea, no se puede vivir así. El Medio Oriente realmente está en una situación dramática, atravesando, creo yo, uno de sus peores momentos. Le voy a pedir, señor embajador, que me acompañe a escuchar y ver las declaraciones del embajador de Palestina en el Perú, que tiene por supuesto su propia versión y esto es lo que dice. Adelante. El problema en Palestina no es el nombre de organización o quien ataca, el problema es la ocupación de Israel a los territorios palestinos ocupados. Hay una ocupación, hay un pueblo reprimido y hay un ejército de un estado que está agrediendo a Israel. Se está ocupando el territorio. Nosotros estamos en muy claro, el presidente palestino Mahmoud Abbas está llamando hoy y todos los días, repite de que Naciones Unidas se tiene que asumir su responsabilidad moral e histórica a favor del pueblo palestino para vivir en paz. La venganza no es en nuestra cultura, nosotros tenemos una cultura de paz, una cultura muy moderna, más lo que los medios a veces se benefician. Lo malo entonces, señor embajador, es que las organizaciones terroristas que operan en territorio palestino, que operan en territorios árabes, son los que legan... No, hay un terrorismo de estado en Israel, no es una organización. En Israel hay un... ¿El estado israelí es terrorista? Terrorista. Muy bien, bueno. Exacto. Es la posición y por supuesto de la respetamos. Es de guerra que están asesinando a niños palestinos. Lo dijo el embajador, ¿no? Están asesinando niños palestinos y son ustedes los terroristas. El tema es que escuchamos al embajador de Palestina de Perú, converso con usted y los dos tienen un discurso donde supuestamente lo que se busca es la paz. Entonces uno piensa por lógica que esto debería de cesar de una vez y llegar a un acuerdo entre países y detener esto y solucionar en todo caso los conflictos de otra manera, no con misiles, no con bombas. Claro, Juliano, con respeto a mi colega palestino, tengo todo el respeto, pero primero pregunto a quién representa, si representa la autoridad palestina o jamás. Entonces, diciendo cosas que ocupación israelí no hay ni un centímetro ocupado en la franja de Gaza por parte de Israel desde 2005. No tenemos, como mencioné antes, no tenemos ningún reclamo territorial en este caso, así que ese no existe. Luego también diciendo atacando a Cisjordania no había ningún ataque israelí en Cisjordania. Y así estoy convencido que sí debemos regresar a las negociaciones, pero también mi colega y por supuesto el presidente Abbas debe decidir si él quiere regresar a las mismas negociaciones y llegar a este acuerdo con los factores internacionales que pueden apoyar. Ojalá. O abrazar a los terroristas de jamás que básicamente matan a los mismos líderes palestinos en lo que pasó en la franja de Gaza y si sigue así va a poder pasar también en Cisjordania. Queremos la paz, queremos tranquilidad, pero queremos también vivir con seguridad en nuestro territorio y sin matar ningún palestino y ningún israelí. De acuerdo. Eso creo que estamos convencidos todos. Muchísimas gracias, señor embajador Modi Efraín, por haber estado con nosotros. Gracias.